El cuarto modo de funcionamiento de la suspensión, quien diría que daba tanto, es el cabeceo o pitch. El cabeceo se produce cuando nosotros comprimimos las dos suspensiones delanteras o las dos traseras y las contrarias se extienden. Esto se produce, por ejemplo, cuando nosotros pasamos, imagínate, un badén en línea recta, vamos bajando en una recta y hay un badén que tomamos con las dos ruedas delanteras. La suspensión delantera se comprime y el morro de la carrilana sube y un instante después lo hacen las ruedas traseras, de tal manera que el chasis visto lateralmente empieza a cabecear como un barco. Es importante porque influye mucho en el control de la carrilana para evitarlo. Por ejemplo, es habitual en los vehículos de turismo, en vehículos con un coeficiente de amortiguación no demasiado alto, emplear una frecuencia natural de suspensión un poco más baja en la parte delantera que en la parte trasera. Es decir, una suspensión un poquito más blanda, es decir, un poquito más de prehundimiento en la parte delantera que en la trasera. ¿Por qué? Nosotros, imaginad que bajamos, no sé, a 50 km por hora. Esos son entre 3,6 y 14 m por segundo. Y tomamos este badén. Las ruedas delanteras impactan con ese badén y suben, no sé, 5 cm. Las ruedas traseras todavía no han contactado. Si vamos a 14 m por segundo y tenemos una distancia entre ejes habitual de 1,4 m, tardaremos una décima de segundo. 1,4 entre 14 es 0,1. Pues una décima de segundo después impactarán las ruedas traseras. Claro, la suspensión delantera ha empezado a comprimirse. Y como hemos visto en esos diagramas, la oscilación, ella va hacia arriba y cuando la rueda delantera ha llegado al tope y se comprime y empieza a extenderse, la rueda trasera todavía está subiendo. Digamos que le lleva desventaja. Con lo cual, claro, si cuando la suspensión delantera empieza a bajar, la trasera todavía está subiendo, ¿qué es lo que ocurre? Que el coche se desestabiliza, echa el morro para abajo y luego lo contrario, el morro hacia arriba, empieza a cabecear. Por eso es habitual utilizar una frecuencia natural un poquito más reducida en la parte delantera, porque así, aunque la suspensión trasera, digamos que sale más tarde, como va un poquito más rápido, porque tiene una frecuencia natural más alta, le coge. Y en ese número de oscilaciones que tú has calculado por esa frecuencia natural del sistema y por esa amortiguación, calculas que va a tener, no sé, dos oscilaciones, pues le da tiempo a la suspensión trasera a coger la delantera y entonces las dos suben y bajan más al unísono y no cabecea tanto. También puedes emplear la estrategia contraria, que es emplear una suspensión más dura en la parte delantera que en la trasera. Entonces el problema que tendremos es, se nos va a exagerar este cabeceo. También tendremos una respuesta más positiva, porque cuando tú giras, giras las ruedas delanteras y la primera suspensión que se comprime es la delantera. Entonces una suspensión delantera más dura que la trasera generalmente da un tacto más seco, más directo, más positivo, pero exagera este problema del cabeceo. Y los dos últimos modos son bastante poco habituales en nuestro caso. El primero de ellos es el, podríamos llamarle el aplastamiento, el HIF que dicen los ingleses, que es cuando las cuatro suspensiones se comprimen a la vez. Generalmente es por cargas aerodinámicas. Si tú tienes un coche de competición, un fórmula con alerones y efecto suelo, y cuando vas a 300 por hora que genera una carga aerodinámica brutal de 2.000 kilos, comprime los cuatro muelles y aplasta el coche contra el suelo. Pero en nuestro caso no es aplicable. Y el último sería el retorcimiento, el RAP, que es cuando se comprimen las suspensiones de esquinas opuestas. La delantera izquierda y la trasera derecha se comprimen y las dos contrarias se extienden. Es poco habitual, se produce más en casos en los cuales la rigidez torsional del chasis no es muy alta y eres capaz de retorcer el chasis. Pero en principio nosotros vamos a trabajar buscando una rigidez torsional del chasis elevada. Bueno, como veis, la suspensión es mucho más complicada que una rueda que sube y baja. Y generalmente lo divertido de todo esto es que unos factores influyen en otros. Con estos seis movimientos, o básicamente los cuatro primeros en mente, podemos empezar a diseñar nuestro sistema de suspensión. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!